No puede dar guerra a los zombies, no No, no puedo, si me doy la vuelta Son tres zombies, si fuera uno Le doy la pelea Pero son tres, en el momento que empuje a uno El otro me va a morder y en el momento Que me toquen voy a morir Estoy a un hit Cuando te dijeron que te fueras a la punta del cerro No era tan literal